Ella es Marika. Ella es Marika. Ella es Marika. ¿Qué tiene atravesado? Parte del anillo del den. ¿Estás peleando contra Marika? Marika y Radagon son la misma persona. Radagon era su esposo, ¿no? Su segundo esposo. Se casó con ella misma. No, no, gracias. Estaba vibrando. No, no, gracias. No quiero morir. ¿Ves esta mamada? Con esta mamada tú vas a hacer puré. Antes te quedé fuetecito guachín. Me miró. Adentro tiene lo poco que le queda del anillo del den. Todas las demás pistas también tienen el anillo. Ay, ¿por qué lo cambié? Parte del... No, es como el... No, es como el... No, es como el entero. O sea, es la forma base. Sería teniendo el bar. Es la forma base, ¿no? Sí. Es como la perla de Kikyo. Ándale, de Shikman. No sé, yo nada más recuerdo que... ... que Kikyo volvió... ... que Kikyo volvió... ... que Kikyo volvió... ... que Kikyo volvió a la mano. Pégale, pégale. Lo que yo me acuerdo. Hay otro huella allí. Es el fantasma de otro. Oye, me encantó. Me encanta como tu golpe abarca todo el escenario. Es muy vintage de tu parte. Muy aesthetic. ¿Asthetic? Ah, sí. Asthetic. Dios. y desaparece los pocos que quedaba del anillo de él pero yo traigo los siete fragmentos pero yo traje todos los pedazos conmigo, piche hasta traje la runa de la muerte ¿y él quién es? ahorita se presenta un ruiz enorme ¿cómo se derrota esa chingada? ¿cómo se derrota esa chingada? ¿cómo van a hacer eso? ¿cómo van a hacer esa mamada? ¿cómo van a hacer eso? te presento al ajolote de él quiero un peluche de sepa ¿para qué le hagan? sí porque tengo nada más cinco frascos de los doce que tenía y esa mamada ahorita va a saber qué hace buenas tardes ¿cómo van a hacer eso? 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 ¡ay! ¿me va a punar? ya me hizo 30 años en twitter ¡ay! 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 creo que esta madre era de al círculo ¡salto! ¡SALTO! ¡No mames! ¡No iba así! Pensaba que iba así Él me dijo que me amaba Y no era verdad ¡Ay pendejo! ¡Lo estoy corriendo! ¡Lo estoy corriendo! ¡No! Ya no tengo a mi fiel amigo ¡Sombra mimética! Oye si está acabado esta parte en donde no te pego Y donde tú si me pegas a mí ¡Vele! 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 ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Son rayitos de colores! ¡Awiti! ¡Adudua! ¡Awiti! Ok, si Nada más tengo dos frascos No creo que con dos frascos me acabes la papada No, pero se puede intentar Se puede intentar ¡Uy! ¡Uno! ¡Ah pendejo! ¡Cómo chingas! ¡Que no explote! Sí, tenía que ver, ¿verdad? Tenía que ver ¡Toma! ¡Vas a la mitad! 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 No creo que me la hagas sin recibir ni un solo golpe Me va a funar, me va a funar con rayitos de colores ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Ese es mi hermano! ¡Sí! ¡Pues a la mitad! ¡Te voy a decir esto! ¡Casi estás en nombre! ¡Casi estás en nombre! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! No, no estoy bien, me estoy cagando de miedo ¡Pero se pueden, se pueden! ¡Vamooos! 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 No, 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 recuerdo de él ¡Vamooos!